Todo, si lo crees, lo creas. Gracias. Griselda, ¿estamos ya con la grabación del doctor Roque? Ok. Doctor Roque Hernández, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido. Médico internista, neumonólogo, desde Venezuela también. Desde Venezuela también. Muy bien. Tenemos una hora con usted. Una hora. O sea que, a ver qué nos va a contar. Bueno, si quiere darse un poco de presentación para que los que no lo conocemos nos hagamos una idea. ¿De quién es Roque Hernández? Bueno, soy médico con formación en medicina interna, neumonología y terapia intensiva. Máster en psiconeuroinmonología, naturopatía y terapias alternativas múltiples. Docente en diplomados de psiconeuroinmonología y la nueva medicina. Y bueno, feliz y agradecimiento. Discúlpeme, discúlpeme. Griselda, ¿puedes cerrar los micrófonos? Hay micrófonos abiertos y no se escucha bien. Cerraron todos los micrófonos. El tuyo también, Juanma. Y el de doctor Roque también. Sí, le estaba diciendo eso. Doctor Roque, dele al micrófono para hablar. Bueno, yo quiero antes que Roque salga hablando decir que este es uno de los culpables, porque no me echan la culpa a mí solo. El doctor Roque Hernández es mi compañero, mi maestro, mi mentor y alguien del que vamos a ver de su fuente directa. Un hombre con mucha sabiduría. Y lo digo en público porque se lo merece. No porque esté dándolo por gusto, sino porque es un hombre con mucho conocimiento y del cual estamos compartiendo esta etapa. Él es uno de los principales responsables del trabajo acá en Maracaibo. Y nosotros nos congratulamos de tenerlo aquí. De hecho, su conferencia es mágica. Presten atención a lo que nos va a regalar el doctor Roque. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias, Rafael. Pues maestro, doctor, tenemos los microbios aliados indispensables en la vida. Cuando usted quiera. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Necesito que me habiliten para compartir pantalla. Ahora mismo. No me has habilitado. No me has habilitado. Está habilitado ya. Ok. Muy bien. Bueno, voy a conversarles sobre un tema que me apasiona. Es el mundo de los microbios. Y el tema de hoy es los microbios aliados indispensables para la vida y la salud. Para la vida, porque los microbios son los microbios que han construido, regulan y mantienen la vida en nuestro planeta. Para la salud, porque, bueno, de eso precisamente trata esta charla. Comencemos recordando de qué está hecho en nuestro cuerpo, las plantas, los animales, el planeta, el universo. Es decir, todo. De qué, de energía, el código del universo. Hoy ya sabemos, gracias a la física cuántica, que la energía fluye de manera helicoidal y forma anidaciones conocidas como toroides y se encuentra de forma natural en toda la vida. Usted, yo, todos, somos un toroide de energía. Usted sabe que la forma toroidal es un patrón primario. Es la dinámica de la energía muy parecida a una rosquilla. La energía fluye a través de ambos extremos, circula alrededor del centro, donde se produce una danza toroidal. Una danza toroidal y la energía fluye hacia la zona ecuatorial y refluye, formando doble toroidal. Y esto lo voy a emplear un poquito porque es complejo. Se puede ver en todas partes, en los átomos, células, semillas, flores, árboles, animales, humanos. En la forma de organización de los huracanes, planetas, olas, galaxias y el cosmos completo como un todo. La energía entonces, recuerden ustedes, fluye en el espacio ignoto e infinito. En cuantos, formando ondas, las ondas se curvan sobre sí mismas, unen cola con cabeza y se anidan formando toroides y así aparece la forma. Este científico, Arthur Young, explicó que el toroidal es el único patrón de energía o dinámica que puede sostenerse a sí mismo. Y hecho de la misma sustancia que el entorno. La única sustancia real es el espacio infinito. Que es conciencia, que es inteligencia, que es potencialidad pura y es el origen de todo este mundo fenoménico que interpretamos como universo. Este mismo campo de energía puede sentirse como un imán. Lo hemos hecho desde estudiantes. Observamos acá este imán. En cada polo se generan líneas de fuerza. Unas giran en dextrógiro, otras giran en legógiro. Y en el centro se produce una auténtica danza. Danza. Toroidal. Y de allí la energía, a ver, fluye. O viene en sentido dextro o viene en sentido león. Esta es pura física de la energía. Podemos dibujar así nuestro cuerpo. Un gran campo de energía, doble toroidal. Y aquí dibujamos el corazón, que es el campo de energía más grande de nuestro cuerpo. Lo mismo al planeta, dobles toroides. Y fíjense ustedes que no es casualidad que nuestro ADN, que es la molécula central de la vida, esté formado por una espiral de estrógena y una espiral legógena, que giran una sobre otra, como los cabos de una soga. La medicina china tradicional lo conoce desde hace varios milenios. Ahora los científicos lo están comprobando. Me refiriéndome al concepto de estrógeno y legógeno de la energía. Les anticipo que todos los seres vivos estamos compuestos por proteínas, aminoácidos, grasas. Y fundamentalmente las proteínas en sus ladrillos conformacionales, que son los aminoácidos, utilizamos los legógenos. Igual los carbohidratos, los legógenos. Pero cuando la célula muere, cuando el cuerpo mueve, comienza la transformación de las formas legógenas de aminoácidos y carbohidratos, adextroaminoácidos y carbohidratos, hasta lograr la estabilidad, lo cual se llama racemización, que nos indica que la materia viva va a muerte. Y también ocurre igual en nuestras células humanas cuando, producto de alguna situación de conflicto aguda y dramática, se desestabiliza nuestro campo electromagnético y empezamos a utilizar formas legógenas de aminoácidos, carbohidratos, para atender un programa especial de supervivencia, del cual un poquito más adelante voy a ampliar. Entonces estamos hechos de ondas. Ondas hercianas, es el término correcto. También les hemos dicho ondas electromagnéticas, pero el término correcto es hercianas. El investigador que descubrió esto. Estamos hechos de ondas, frecuencias de luz. De allí que esté bien el concepto de que somos seres de luz. Estamos hechos de frecuencias lumínicas. ¿Cuántos de luz? Y estas frecuencias son, al mismo tiempo, información. ¿Qué quiere decir esto? Que va a crear formas. Va a crear formas. Fíjense ustedes, las ondas, las ondas o frecuencias lumínicas se anidan para formar estructuras como estas, las que nos enseñaron en bachillerato. El átomo, por supuesto esto es totalmente irreal, el átomo no es así. El átomo no es una nube energética. Hay interferencia, hay micrófonos abiertos, por favor. El átomo es una gran nube de energía en forma toroidal. Los átomos se unen y forman moléculas simples y moléculas complejas como esta que están viendo en pantalla, que es la doble hélice de nuestro ADN. Estas moléculas complejas se van organizando. Aquí ven un cromosoma. Sigue la organización superior hasta la formación de células. Disculpe, Roque. Ajá. Doctor, discúlpeme. Griselda, por... Hay una gran interferencia. Música, incluso. ¿Podemos, Griselda, por favor, desconectar los micrófonos? Por favor, desconecten sus micrófonos y no interrumpamos la ponencia del doctor Roque. ¿Sí? A ver si podemos. Doctor Hernández, cuando quiera. Las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos, y los órganos terminarán construyendo todo esto que vemos en pantalla. Seres humanos, plantas, animales, y seres microscópicos. Estamos hechos entonces de átomos, nubes de energía. Y los átomos son 99,9999% vacíos. Casi que somos transparentes, ¿verdad? Pero nuestras órganos de percepción, nuestros ojitos, nos crean la ilusión del mundo sólido. Pero todo es energía. Todo es átomo. El átomo es 99% vacío. Y el resto, el 0,001%, es lo que crea la forma y es lo que podemos ver, experimentar. Y lo increíble de todo esto es que ese 0,0001% de lo que somos lo podemos modificar a voluntad para nuestro bien o para nuestro mal. Porque obedece a nuestra mente. Nuestra mente organiza o desorganiza nuestro cuerpo y nuestro entorno. Recuerden que estamos hechos a imagen y semejanza de la fuente de la vida. Y la fuente de la vida es energía pura, luz, vida, conciencia, inteligencia. Potencialidad pura. Y tenemos las mismas virtudes. Todos somos energía, conciencia, inteligencia, potencialidad pura. Estamos dotados todos de capacidades, habilidades y talento. Nadie te superará jamás en el ejercicio de tus capacidades, habilidades y talentos. Porque tienes un poder inmenso para ejercerlos. Y además, la fuente de la vida que cariñosamente le decimos, Padre nuestro, Dios, nos ha dado libre albedrío para elegir nuestros pensamientos y tomar decisiones sabias para nuestro bien. Y también, lástima, que a veces lo usamos para hacernos daño. Pero tenemos esa potencialidad para crear, crear realidades. Hace unos años, por allá fue 1983, un colega, se le presentó la oportunidad y organizó pensamientos, organizó conocimientos. Y elaboró algunas leyes biológicas, que ojalá todo el mundo llegue a conocerlas. La primera ley es original del Dr. Hammer, médico alemán, internista, por cierto. Su segunda ley, que a la cual voy a hacer mención, aunque no es originaria, el Dr. Hammer, pues ya se venía trabajando desde los años 30, la década entre los 30 y los 40. También por otros médicos, pero él tuvo la genialidad de organizar los pensamientos, los conocimientos, las estructuras del pensamiento. Y de allí surge esta maravillosa ley, que nos dice que toda enfermedad se inicia en un momento, en una circunstancia, en un problema, en un conflicto, que en ese momento nos tomó a traspíe, inesperadamente, inadvertidamente. Y por tanto, y como es nuestra naturaleza humana ser emocionales, pues reaccionamos emocionalmente. pensamiento y emoción se convierten en sentimiento y el sentimiento lo guardamos. Allí, allí, se rompe el campo electrofisiológico de nuestro cerebro, en el cuerpo entero, y luego focaliza en un órgano que llevará al peso de ese sentimiento. Y estamos en un estado de estrés emocional permanente, medicina llamada simpaticotonía. Solucionado este conflicto, entramos en curación biológica espontánea. Es allí, cuando comienza el proceso de curación biológica espontánea, cuando los microbios tienen el permiso de la naturaleza para actuar. Pues su función es mantener nuestras estructuras biológicas sanas y si se dañaron, repararlas. Les recuerdo que nuestro cuerpo está formado más o menos por unos 100 trillones de células y un poco más de mil trillones de microbios y unos tantos miles más de lo que llamamos virus, pero erróneamente interpretados. y todo se pone en función cuando solucionamos los conflictos para que se cumpla el proceso curativo. La génesis de toda enfermedad, es decir, la activación de un programa especial para la vida, modifica entonces nuestros biorritmos entramos en una actividad de nuestro sistema simpático permanente desde el momento del shock emocional y luego de la solución de conflictos estamos en una fase de reparación o parofenilla permanente y es cuando tienen permiso para actuar con microbios. Queda ya sobreentendido que los microbios no son causas de enfermedades. son una consecuencia lógica de nuestros tejidos cuando necesitan ser reparados. Y acá entra en una de las leyes naturales escritas por el Dr. Hama que es el sistema ontogénico de los microbios que él desarrolla sabiamente en el contexto evolutivo de la vida en nuestro planeta haciendo haciendo la correcta correlación entre las diferentes capas germinales como ha constituido nuestro cuerpo bien conocida como endodermo mesodermo y ectodermo que son capas germinales que se forman a partir del óvulo femenino al ser fecundado por el espermatozoide. En la medida que en que nuestros órganos se van desarrollando junto con ellos también se van estructurando los equipos microbianos que estarán pendientes cuando se les solicite en el proceso de curación biológica espontánea y natural que hace nuestro cuerpo los animales las plantas el planeta mismo entonces el propósito biológico de los millones de microorganismos que hay en nuestro cuerpo es mantener a todos los diferentes tejidos y tenerlos en buen estado y en este concepto dado el propósito de coexistencia en los humanos coexistencia de humanos con microbios hongos bacterias y virus entendamos que estos seres microscópicos son aliados indispensables para nuestra supervivencia que están en todos nuestros tejidos y les voy a dar un breve ejemplo porque el tiempo es corto este es un tema excesivamente extenso vamos a enfocarnos en nuestro tubo digestivo del intestino tenemos cientos de miles de millones de microbios gracias a Dios los tenemos pues si no como nos pudiéramos nutrir se encargan ellos de descomponer todo lo que comemos que Dios al descomponer es ayudar en la digestión para que podamos extraer los nutrientes bebigracia cuando comemos cualquier vegetal frutas hortalizas legumbres leguminosas etc las células vegetales contienen celulosa y nuestro cuerpo nuestra biología no cuenta con las enzimas para digerir la celulosa en este caso la celulasa pero nuestras bacterias nuestros microbios las producen en abundancia gracias a que coexistimos con los microbios podemos extraer los nutrientes de todo lo que comemos eso es un breve ejemplo yo sé célula humana y célula microbiana vive en perfecta simbiosis en perfecta cooperación para la vida no hay otro propósito la vida solo que se han interpretado erróneamente teorías que torcieron el curso de la vida en nuestro planeta teorías erróneas que vienen desde el siglo 19 19 luis pasteur llevó llevó a las ciencias de la salud por un precipicio gigantesco y todavía no ha tocado fondo todavía no se ha tocado fondo y ha llevado a las ciencias de la salud a los que tristemente son hoy las ciencias de la salud en términos generales muy lejos de ser una solución a los conflictos de salud pública en el mundo son la primera causa de afectación de la salud pública en el mundo las ciencias de la salud tristemente se convirtieron en un problema de salud pública porque buena parte de la estructura teórica sobre la que se fundamenta en la ciencia de la salud es esta teoría errónea que dejó para la historia Luis Pasteur por cierto en 1995 fue declarado por la UNESCO el año de Pasteur para honrar al sabio y al mismo tiempo salía en New York Times esto que ven acá no lo voy a leer porque es extenso y se no va el tiempo pero léano con calma después la reunión anual de la asociación americana para el avance de la ciencia en Boston concluyó que todo lo que dijo Pasteur una manipulación de las ideas de grandes maestros de la época como este señor que está acá Anthony Becham fue también Claude Bernard de la misma época quienes confrontaron a Luis Pasteur tratando de hacerle entender que están equivocados con la teoría microbiana y Pasteur decía que los microbios son la causa de las enfermedades Anthony Becham y Claude Bernard decían Pasteur los microbios no son nada lo importante es el terreno que los obliga a actuar pero bueno tuvo mayor influencia las hipótesis bacterianas que forzosamente se convirtieron en teorías y se convirtieron en dogma y todavía eso gobierna la ciencia de la salud aquí tengo un resumen de estas dos teorías la teoría de los gérmenes bacteriana la teoría celular de Becham oleado en la historia y aquí hago antes de leer esto una referencia a este gran maestro Becham quien estudiando los procesos de fermentación Becham era biólogo y químico encontró que en los procesos de fermentación había algunas estructuras que generaban la fermentación del azúcar y dio con unas partículas que él dio el nombre de microcimas es decir estructuras de vida microscópicas microcimas y las encontró tanto dentro como fuera de las células y luego insignes investigadores que ahora se los voy a mostrar siguieron con sus investigaciones corroborando verificando una y otra y otra y otra vez lo que decía Becham y lo que decía Claudio Ganar Paz de Eur de Paz de Canse cerca ya de de su último respiro afirmó Bernal tenía razón la bacteria no es nada el terreno lo es todo o sea el medio donde vive la célula bien veamos entonces nomás algunos puntos porque es muy largo y el tiempo es tan corto la teoría de los gérmenes dice como primer punto la enfermedad surge de microorganismos fuera del cuerpo la teoría celular las enfermedades surgen a partir de microorganismos dentro de las células del cuerpo debemos resguardarnos de los microorganismos decía la teoría celular Odise estos microorganismos intracelulares normalmente funcionan para construir y ayudar en los procesos metabólicos del cuerpo teoría posterior la función de los microorganismos es constante la función de estos microorganismos cambia para ayudar en los procesos metabólicos una más porque no las voy a ver todas la forma de los microorganismos son constantes la celular dice los microorganismos cambian su forma para reflejar el medio y así por el estilo tenemos la teoría celular ciento por ciento verificada no una sino muchas veces por distintos investigadores en varios países del planeta pero sigue controlando las ciencias de la salud esta teoría falsa la teoría de los gérmenes la teoría pastoriana incluyendo la vacunación cuya única función ha sido desprogramar el sistema inmunológico de los seres humanos cosa que le costó a la naturaleza millones de años de evolución y de perfeccionamiento y las hemos dañado en menos de cien años a fuerza de vacunas antimicrobianos utilizados más allá del uso correcto el abuso indiscriminado de antimicrobianos que ha llevado hoy día a la aparición de cepas microbianas resistentes a todos antibióticos de allí que cuando verdaderamente hace falta un antibiótico cuando está verdaderamente justificado ahora los antibióticos ya no sirven pues los microbios aprendieron a defenderse ya se conocen alrededor de 18 enzimas inactivadoras de antibióticos entonces la teoría de los gérmenes incluyendo vacunación antimicrobianos y medicamentos para ocultar síntomas en la base de esta poderosa industria la industria más próspera en el planeta de la industria farmacéutica moderna de aquella misma época de Pasteur aparece Robert Koch allá en Alemania por cierto chocaba mucho con Pasteur dejó también postulados para la historia Robert Koch médico y microbiólogo considerado el padre de la microbiología recibió premios al excluir el vacilo de la tuberculosis con microscopios todavía un poco rudimentarios pero lo logró hoy día el hermántico con microscopio ha quedado un poquito en segundo lugar y se usan técnicas moleculares como esta que se está usando ahorita en el planeta PCR-RT la reacción en cadena de polimerasa por tranquecasa inversa descubierta por el doctor Cari Miolis por allá por 1883 10 años después dieron el premio Nobel y se está usando esta técnica que no es otra cosa que tomar una fracción de ADN y replicarla utilizando polimerasas bacterianas para poder estudiar ese fragmento de ADN descodificarlo y se está usando en contra del mismo descubrimiento del Cari Miolis para el diagnóstico de enfermedades infecciosas bacterianas y virales en palabras del mismo descubridor de la técnica en este caso no sirve para eso pero se usa para eso y aquí hago una breve referencia nuestras células y también las células microbenas elaboran paquetes de información escritos en pequeños fragmentos de ADN y como es una información importante la protege en un estuche líquido proteico conocido como endosoma que luego lo envían a la matriz extracelular y se llaman exosomas y sirven para comunicar a la comunidad celular algo que está sucediendo esta información codificada y protegida por ser importante es específica de cada órgano y dentro del mismo órgano es específico de la capa germinal correspondiente de ese órgano me refiero a si es endodérmica mesodérmica endodérmica específica son como telegramas de comunicación intercelular que se logran precisamente cuando comienza la fase de curación biológica espontánea en que la matriz extracelular pasa de un estado semiduro llamado gel a estado líquido se acumula agua en los tejidos en primera fase de curación biológica espontánea y en ese medio acuoso puede difundir la información siempre será en vagotonina en primera fase de curación biológica espontánea las células microbianas hacen lo mismo también elaboran información la guardan en ese estuche líquido proteico y con ello se comunica la comunidad microbiana eso por una parte entonces con esta técnica lo que se está estudiando son estos fragmentos de información codificada propia de nuestras células no viene de ninguna parte ni de las estrellas ni de la luna de ninguna parte eso es propio de nuestra construcción interna y se analiza ese fragmento y se le ponen nombres que confunden y además de ello recuerden esto diariamente cada 24 horas reciclamos más o menos unos 25 billones de células incluyendo allí también células microbianas y cuando una célula mueve pues su estructura se fragmenta en cientos o miles de fragmentos y por esta misma técnica también se pueden examinar esos fragmentos de núcleo de proteínas pero imagínense ustedes supongamos que cada célula que murió se fragmentó en 100 partes que de hecho hacen muchísimas más y multipliquemos 25 billones por 100 para hacer las cosas sencillas serían más o menos 2500 billones de fragmentos de información codificada que están circulando diariamente en nuestro cuerpo nos atrevemos a tomar una muestra de esas replicarla centenares de veces utilizando polimerasas bacterianas especiales de la Echerichia coli y luego nos atrevemos a decir que ese fragmento que hemos estudiado es la causa de esta enfermedad o de aquella es una gran irresponsabilidad ¿verdad? que de en un mar de 2500 billones de fragmentos tomaste uno y puedes catalogar ese fragmento como la causa de la enfermedad es decir una posibilidad en 25 billones de posibilidades es una irresponsabilidad pero eso es lo que sucede en el planeta lamentablemente lamentablemente vean acá los postulados que dejó Robert Koch para la historia tan erróneos como los de Pasteur pero son la base de la ciencia de la salud voy a revisar el número uno ustedes después revisan con calma en la casa las demás el agente patógeno o sea el que causa la enfermedad debe estar presente en los animales enfermos y no en los sanos 100% de ronda por ejemplo le duele la garganta y se hace un exudado faringeo y reportan esta filococos tienen esta filococos esa es la causa de la faringitis que tienen pero examinen la garganta de mil personas y encontrarán que en mil personas hay esta filococos sin embargo no están enfermos no están enfermos los microbios no son la causa de la enfermedad son la solución a la enfermedad solo que todo se ha entendido al revés por estas teorías erróneas del siglo XIX ya estamos en el siglo XXI y seguimos con las mismas teorías aquí está el señor Claudio Bernardo quien por allá en 1860 1865 expresó sabiamente lo importante en la enfermedad es el terreno y la enfermedad como proceso biológico se desarrolla dependiendo del medio interno entre ellos el pH el potencial hidrógeno que él consideró el aspecto determinante un poquito más adelante este caballero que está acá Piro Laurits Saurans en 1909 encontró la fórmula para cuidar el pH que está es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones ¿de dónde vienen los hidrogeniones? pues de las moléculas de agua estamos hechos 75% un poco más de agua agua y las moléculas de agua que hoy día sabemos que son transportadores de información por excelencia una evidencia de ello lo dejó este sabio japonés masaru emoto quien dedicó buena parte de su vida a estudiar el agua y demostró que el agua es un transportador de información cuando le hablamos al agua el agua capta la información y el que se la toma recibe la información es increíble ¿verdad? pero está comprobado que así es que así es estamos hechos de átomos que son energía pura el agua formada por oxígeno y dos átomos de hidrógeno recuerden que una gotica de agua una gotica tiene tres billones de moléculas de agua agrupadas en forma hexagonal si el agua es alcalina y si está hacida por supuesto en agrupaciones mayores que dificulta la hidratación y cuando supongan ustedes que cuando surge un impacto emocional una emoción intensa dramática la emoción es ¿qué es la emoción? energía que se mueve son frecuencias son vibraciones y al recibir una emoción negativa genera una interferencia destructiva en nuestro cuerpo ¿qué estructura capta de preferencia es la que es más abundante por supuesto el agua? entonces se rompe por la interferencia destructiva la molécula de agua y supongamos que se rompió una gota de agua tiene tres billones de moléculas de inmediato surgen tres billones de hidrogeniones de hidrogeniones el hidrogeno pierde su electrón y salen tres billones de hidroxilos que se llaman el electrón de hidrogeno a mayor concentración de hidrogeniones mayor acidez a mayor acidez mayor daño en nuestros tejidos eso lo había ya explicado en la misma época de luis pater este caballero Claude Bernard y les animo a revisar los trabajos de este señor sumamente interesantes y claro al hablar al hablar de agua obligatoriamente tenemos que hablar de este caballero también olvidado en la historia porque toda aquella persona que se ha atrevido a pensar más allá del dogma siempre ha sido cuestionado silenciado o destruido este caballero auténtico investigador René Quintón también descubrió leyes naturales como lo hizo el doctor Hammer en Alemania René lo hizo allá en Francia descubrió descubrió leyes naturales él lo llamó leyes de la constancia del medio interno igual como descubrió que el medio interno de los seres humanos o los animales de todos los acelerados es agua de mar isofónica pero todo eso se escondió a la humanidad cada quien vaya sacando conclusiones esta ley es la ley de la constancia térmica este caballero se dio cuenta que la vida comenzó a funcionar en el planeta cuando la temperatura debió estar en el rango de los 44 grados centígrados el planeta se fue enfriando al principio era hipercaliente y se fue enfriando con el paso de los millones de años cuando ya la temperatura ambiente rondaba los 44 grados centígrados surgió la vida y esta es la ley frente al enfriamiento del globo la vida animal aparecida en estado de célula a una temperatura determinada para su elevado funcionamiento celular en los organismos indefinidamente suscitados a este efecto tiende a mantener esta temperatura de los orígenes es una ley biológica aquí tienen algunos animales como ha ido apareciendo sobre la tierra y varía en ellos la temperatura aquí les puse algunos tranquilidad los repasan en la casa las aves manejan temperaturas mayores piensen ustedes por ejemplo las aves capitanes el tucán su temperatura corporal normal 40 a 44 las gallinas 40,6 a 41,9 las palomas 41 nosotros funcionamos a una temperatura en un rango muy estrecho de 36 36,5 a 37,5 grados es lo normal y nuestro cuerpo hará todo lo que necesita para mantener ese equilibrio térmico y si se ha generado enfermedad debido pues a que se ha activado un conflicto biológico de falta emocional cada tejido de nuestro cuerpo es cada dos variedades no el mismo entiendo ¿no? nuestro cuerpo ajusta las temperaturas para que el proceso de curación se optimice dependiendo de cada capa germinar porque la potencia funciona mejor a determinadas temperaturas y condiciones no solamente temperaturas sino también condiciones de pH y condiciones osmóticas del tejido y concentración de sales aquí vemos entonces como los tejidos más antiguos cuando digo antiguos me refiero a la evolución de la vida en el planeta en un pleno proceso de reparación lo que llamamos enfermedad porque es que todo está al revés cuando comenzamos a curarnos lo interpretamos como que estamos enfermos los tejidos endodérmicos la máxima temperatura que manifiestan es 37,2 grados allí funciona muy bien un grupo de bacterias como son las micro bacterias bacterias tuberculosas los hongos mesodermo nuevo cuando necesita repararse utiliza temperaturas un poco mayores máximo 38,4 lo que permite todavía actividad de bacterias tuberculosas y hongos y algunas bacterias algunas bacterias como por ejemplo Echelichia coli conocida mundialmente mesodermo nuevo cuando necesita entrar en reparación ajusta el termostato y puede llevar hasta 39,5 a esta temperatura no hay actividad de bacterias tuberculosas y de hongos pero si de bacterias como esta filococos hormonamococos clepsielas pseudomonas etcétera y el ectodermo es el más llamativo en los procesos de reparación del ectodermo las temperaturas son las más altas en nuestro cuerpo pueden llegar hasta los 42 y 43 grados y no quiere decir que se está muriendo en igual nivel de gravedad en ectodermo y endodermo los que están sanando un ectodermo tienen 42 grados los que están sanando un endodermo tienen 37 tienen el mismo nivel de gravedad la fiebre no indica este es más grave que el otro solo la capa germinal que está trabajando y que necesita ajustar ajustar la temperatura en el punto correcto para la actividad microbiana el ectodermo es muy escandaloso escandaloso cuando se está curando se deja notar se hace notar otra ley que nos dejó para la historia aunque está oculta la humanidad es la ley de la constancia marina en el tiempo descubrió que nuestro medio interno es agua de mar isotónica a nueve por mil nueve gramos de sales por cada litro de agua casualmente así era el mar cuando comenzó la vida en el planeta solo que con el paso de los años ha ido poniéndose extremadamente salado y hoy día los mares ya no contienen nueve gramos por litro en sales sino treinta y seis gramos son sumamente concentrados con respecto a nuestro medio interno por eso en aquellas personas que les gusta tomar agua de mar cosa que es muy sana deben diluirla ¿verdad? un vaso de agua de mar con cuatro tres a cuatro vasos de agua dulce del agua que llega a nuestros hogares y también comprobó esto ¿verdad? de los noventa y dos componente de la tabla periódica de los elementos hay noventa y dos centa y ocho son vellos disponibles para los seres vivos este señor lo descubrió lo demostró igual como dejó esta ley la ley de la cosmótica que ya se la dije en nuestro cuerpo tiende a mantener estabilidad en las concentraciones de sales entre los diferentes compartimientos de nuestro cuerpo tenemos un compartimiento intracelular uno fuera de la célula o extracelular y otro intravascular piensen ustedes la similitud entre el agua de mar y sotometa y el plasma sanguíneo por ejemplo mucho sodio mucho sodio bicarbonatos casi casi que parejos cloro mucho cloro fosfatos y sulfatos fosfatos y sulfatos mínima variación bicarbonatos en el agua isotónica del mar bicarbonatos en el plasma sanguíneo la misma en el concentraciones y varía en el líquido dentro de nuestras células donde lo que abunda es el potasio y el magnesio ok todo esto nos dejó muy bien explicado este señor olvidado en la historia y también nos dejó esta la última ley la ley de la constancia lumínica doctor Hernández disculpe cinco minutos por favor para que luego podamos hacerle preguntas y terminamos ¿de acuerdo? gracias estos caballeros pues son los que estudiaron esto a profundidad todos concluyeron lo mismo estamos hechos venimos de estas estructuras de Chang llamó microcimas Roger Raymond Rice partículas polimorfas Weish Reish guiones y así por el estilo vamos a acelerar aquí un poquito y esto ya para terminar lo más importante todos desarrollaron el ciclo de las somátidas descubrieron el ciclo de las somátidas que se cumple en el cuerpo humano y en todo lo que es naturaleza todo se inicia en somátidas y todo termina en somátidas pasando por 16 ciclos y esto se cumple en 21 días en nuestro cuerpo en las frutas que dejamos en el refrigerador en la tierra en los animales en todo este ciclo es el ciclo natural de somátida a somátida y se cumple en toda la naturaleza concluyo con esto estas imágenes que se han vendido mucho esta estructura que ven acá son exosomas se les ha confundido con virus se le da el nombre también de virus esta estructura como espículas que dio el término de corona aquí ven partículas del supuesto virus supuesto porque eso no está comprobado nunca exactamente iguales coronas vean glóbulos rojos normales cargados de energía bien descrito por Wilhelm Reis como orgón un glóbulo rojo regresando a su forma de somátidas aquí perfectamente el efecto corona en los glóbulos rojos no tiene que ver nada con virus es la degeneración normal en glóbulos rojos aviones o somátidas pasan por esta estructura que se llama efecto corona esto es por microscopía de campo oscuro el crédito de esta imagen es del doctor Robert Young estos son esporas que son la primera y segunda fase del desarrollo de las somátidas también también confundidas con virus son esporas primera forma de vida manifiesta por organización de viones o somátidas una forma ya como del sexto día en forma de vacilo con esporas este es el vacilo del antrax vacilo con esporas entonces pues recuerden los microbios sobre el enactivo sin excepción en fase de curación no son causa de enfermedad son una solución a la enfermedad como dijo Máximo Sandin allá de la Universidad de Madrid la guerra permanente contra los entes biológicos que han construido regulan y mantienen la vida en nuestro planeta es el síntoma más grave de una civilización que va hacia su autodestrucción estamos matando los suelos la tierra el mar océanos las plantas a fuerza de tóxicos venenos y nuestro cuerpo también bombardeado con cualquier cantidad de toxinas farmacológicas cierro con esto hay un rincón en el universo que tú puedes cambiar y ese rincón eres tú gracias por haberme escuchado si tienen a bien hacer alguna pregunta con mucho gusto muchas gracias doctor Hernández mientras vemos si van añadiendo preguntas en el facebook que estamos retransmitiendo por el facebook live fátima urdaneta pregunta entonces cómo deben tratarse las enfermedades donde están involucrados los microbios ok fíjense que ante un impacto emocional y es una ley biológica y como ley se cumple en el 100% de las personas y de las experiencias supongan si ustedes que afectó el endodermo vamos a poner el caso del hígado afectó el hígado en su parte endodérmica conflicto miedo a morir de hambre a pasar calamidades penurias a no contar con los recursos básicos para la subsistencia que hace el hígado cuando se rompe su campo electrofisiológico multiplica células para aumentar su función en este caso la función es generar sustancias nutritivas nuestro hígado es una fábrica de alimentos multiplica células y así multiplica su función ahí aparecen masas masas tumorales en el hígado solucionado el conflicto original de miedo a pasar hambre por ejemplo consiguió un buen trabajo se solucionó el problema de familia le dieron una herencia etcétera que solucionó allí entran a funcionar los microbios correspondientes del endodermo en este caso la bacteria tuberculosa y hongos cuál es la función de estos microbios demoler destruir tumores para eso existen en nuestro cuerpo y lo destruirán eso se llama necrosis caseosa forman una sustancia parecida un queso a que le llamamos ricota queso derretido y con olor característico a leche dañada y así saldrá de nuestro cuerpo para eso existen los microbios en esto que le estoy hablando del endodermo y también el mesodermo viejo destrucción de tumores si destruimos a los microbios el cuerpo de todas maneras usa un plan B para su curación bueno me mataron los microbios uso plan B el plan B es inactivación de las células tumorales fibrosis y encapsulación el tumor queda encapsulado y ya no hace nada ningún daño podrá vivir 100 años más el que va a vivir 100 años pero de eso ya no sigue sufriendo la bacteria tiene un propósito biológico de la vida ok doctor Roque Hernández muchísimas gracias díganos formas de contacto e-mails whatsapp redes sociales lo que usted utilice sí arroba roquehernandez mi correo roqueshp arroba gmail.com y también por whatsapp a 580414 686 9716 pues queda registrado y grabado eh y y y